Bienvenidas y bienvenidos al curso de Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral. El entorno mundial y en el Ecuador exige que la velocidad sea la más adecuada frente a la constante dinámica, situación que las instituciones de la gestión pública generan un presente y el futuro con desafíos que no se pueden evadir. El cuadro de mando integral permite un crecimiento rítmico prolongado a la institución pública que adopta esta filosofía en su diaria gestión, teniendo como eje central la creación de valor al ciudadano. La movilización del talento humano de la gestión pública hacia el cumplimiento de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos institucionales con resultados, es decir, esta sinergia estratégica lo estimula y motiva el cuadro de mando integral. Cambia la cultura institucional de la gestión pública, pues es más que una herramienta. Es una interesante experiencia de lograr las mejores decisiones para las más altas metas cuantitativas y cualitativas con un clima laboral que motiva al talento humano. El presente curso le invita a usted a disfrutar de una dinámica conexión con el aprendizaje de la metodología del cuadro de mando integral para las instituciones, desde su diseño, alineamiento institucional, seguimiento y el aprendizaje permanente para todos en cualquier organización de la gestión pública ecuatoriana. El objetivo general es integrar el marco jurídico y crear valor en la gestión institucional pública del Ecuador. Los objetivos específicos, conocer la metodología del cuadro de mando integral con la gestión pública en el Ecuador y contribuir con el desarrollo del pensamiento estratégico en la gestión pública. Los resultados del aprendizaje son Analizar la situación actual de la organización previo al diseño del cuadro de mando integral Proponer el diseño del cuadro de mando integral en función del entorno de la institución pública Y finalmente, impulsar la conciencia y actitud del talento humano para conocer y aplicar el cuadro de mando integral en la gestión pública. Es un gusto de compartir con usted esta experiencia. Juntos alcanzaremos con éxito los resultados de aprendizaje. A la vez, le motivo a que aproveche esta oportunidad de crecer innovando sus conocimientos.